Tras dos días de bloqueos y enfrentamientos entre policías y mineros cooperativistas, finalmente la carretera La Paz-Oruro se encuentra expedita. A interés del miércoles y del jueves, la serranía de Mantecani, donde se registraron enfrentamientos, lo presentaba este viernes ningún incidente, sobre todo porque tras la declaratoria de cuarto intermedio por parte de los cooperativistas mineros, todos los bloqueos en la carretera a Oruro fueron levantados. Y se tenía el control del sector a cargo de los policías, que en gran número aseguraban el tráfico vehicular. A la vez, los objetivos del orden continuaron en esta jornada con la recolección de dinamitas que fueron esparcidas por el lugar por los mineros. Incluso se detectó anfo y casquillos de proyectil de arma de fuego calibre 9 milímetros. Todo esto, se indicó, será entregado a la Fiscalía para el inicio del proceso en contra de la dirigencia de los cooperativistas. Bueno, es una evidencia de la belicocidad que tienen los hermanos mineros contra los policías. Ustedes pueden atestiguar en el mismo terreno. Esta es una mínima parte que han empleado, en este caso, cachorros de dinamita, armas cortantes, punzocortantes, armas contundentes, piedras. Tenemos anfo.